Estimados vecinos, el día de hoy hemos cumplido con nuestra promesa de retirar estas ferias dentro de este plan de recuperación del campo de Marte que tenemos en marcha. Creo que ha sido importante llegar a este acuerdo salomónico, pacífico, para que esta área que había sido durante 15 años ocupada por esta organización de ferias se retiren. Generaba contaminación ambiental, generaba ruidos molestos. Yo creo que estamos empezando el cambio del campo de Marte. Ya lo hicimos recuperando áreas verdes, ya lo hicimos recuperando esta área y para el próximo año el gran proyecto del nuevo campo de Marte está en marcha y nadie nos para. La palabra cumplida, nosotros esperamos que pronto tengamos el nuevo campo de Marte para que todos ustedes lo puedan disfrutar.